dónde está el centro de trabajo oye oye dónde está el centro de trabajo está como nivel 3 claro es aquí y un mortero pero tenemos un bárbaro eso nivel 3 me refiero que no me meto yo al directo jajaja es que tengo muchos exámenes me puedo relaer y justo hoy estoy en el mismo server en él jesús 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 alberto eres tú alberto eres tú jesús de verdad es muy peculiares sois muy peculiares déjalo estar ya no está este chico aquí con nosotros ya está no te preocupes por eso ahora vamos a buscar trabajo los tres estamos bien estamos sanos estamos estamos happy y de qué trabajas estáis de estáis de panaderos los dos y dónde trabajáis y dónde está donde está la panadería bueno me dejáis que vaya yo también me apunto con vosotros a hacer panaderos vamos vamos al centro de trabajo vamos vamos a la policía a ver al centro de trabajo a la policía me tiene denuncia que quedamos me vais a volver loca me vais a volver me vais a volver loca venga suéltalo vamos aquí eres tía no bueno ahora estamos en un momento de que podemos ser cualquier cosa sabes es todo muy fluido soy bisexual pero no qué hace no sé pero no me define mi o sea mi orientación no define mi a ver pero vamos o no vamos hermano vamos hermano vamos jesús jesús vamos chumba 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 ay dios mío qué paciencia tengo que tener con estos dos eh o Cuidado Esto es harto ya de andar A ver si puedo robar otro ¡Ja! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin, tío! ¡Opa! ¡Eh! ¡Me he encontrado un coche! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Recógelo! No me deja subir ¿Cómo que no? No ¡Hermano, cógeme! ¡Joder! Si salgo no podré subir yo tampoco Si tengo nuevo PJ ¡Recógelo! Vale Intentar ir al hospital Después os encuentro ¿Vale? Os digo algo por el móvil Porque es que si no No voy a coger nunca trabajo Tío Y ellos están muy a lo loco Y van haciendo el... El calvo Van haciendo el calvo Y yo al menos quiero Ponerme bien el trabajo Coño Porque es que no tengo Un puto duro ¿Es aquí? ¿Esto? Sí Pero no sé si es por otro lado Hola Hola Oh Ojo de barri ¿Qué tal? Es que me he metido hasta adentro No, perdón Buscar trabajo Vamos a ver Panadero Es un alimento básico Todo el mundo come pan Ya sea Una baguette Hola Hace todo el mundo Progreso Y nutre ¿Adrián? ¿Tú eres Adrián? Vale Pues me he confundido ¡Perdona! Sí Me he hecho panadero ¿Dónde voy? ¿Dónde está el panadero? ¿Para trabajar? Uy, tienes la voz un poco rara Soy electricista ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Electricista? Sí Sí Vale Ah, vale Pero ¿sabes dónde tengo que ir A la panadería? Vale Bueno, no pasa nada No te preocupes Ah, igualmente ¿Dónde coño me lleva esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Tengo que ir hasta aquí? Hostia De verdad, ¿eh? Qué puto desastre No me lo han pasado Llamadme, anda Que tengo que ir Al norte A no sé Qué hacer De panadero Madre mía Y no tengo Y no tengo Vuestros Números Sí, es Es Lo sé Pues ojalá me pueda meter Prontito a rol Y coincidir contigo Alguna vez En marzo En marzo Supongo que me meteré Claro A Sier Cuando tú quieras Estamos en el hospital Y el hospital está aquí, ¿no? Me parece fantástico Hola ¿El hospital es este de aquí? ¿Cuál es el hospital? ¿Dónde coño está el hospital? Bebé Bebé ¿Sabes dónde está el hospital? Sí, está ¿Cómo te lo explico? Pues no lo sé Detrás de la comisaría Dígame ¡Ay! Ah, vale ¿Estáis de aquí? Sí Eh ¿Pero no estabais en el hospital? Está por ahí arrasándose Es que hemos ido a ese Pero está cerrado Ese no es hospital aquí Está Detrás de la comisaría Me ha dicho el chico este ¿Cómo te llamas, por cierto? Sí, detrás de la comisaría Eh Me llamo Patricio ¿Patricio? No veo a nadie ¿Te llamas Patricio? ¿Como el amigo de Bob Esponja? Sí, parece Ay, qué peculiar Muy bien Además Se Se me quedará ese nombre ¿Queréis que os acompañe hasta el hospital? ¿Tienes coche? Eh, vale Sí ¡Oh! Nos harías un favor súper inmenso Eh, vale Pero vamos con tu coche, ¿no? Es que no tenemos coche Es que solo es de una plaza O sea, el mío Ya lo he acompañado Pero ¿Dónde está Jesús? Está allá Está en la fuente, creo Ah, pero está tirado Sí Ay, madre mía En serio A ver, esperamos un momento Claro, porque ahí se va a recuperar muy bien A ver, aparta, por favor Sí, ya lo sé Lo sabemos Estamos buscando A ver Recojo a tu hermano Anda Voy A ver ¡Oh! ¡Ah, mira! Puedo seguir entrando Entra Entra de copiloto Porfa Al chico este nuevo Chico nuevo Eh, anda A mí no me cojas Suéltalo 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 Entra de copiloto ¿Me marcas dónde está el hospital? Sí, te lo he marcado En la frente Espera un momento Es que no sé que me ha marcado eso de panadero ¿Dónde está ¿Dónde está mi hermano? ¡Apa! Yo qué sé Estará en el hospital Aquí Marca Márcamelo Pero ¿Cuántos kilómetros es? Está ahí en el hospital A ver Ah, vale Vale Ah, sí Joder Qué hospital Qué hospital más raro Ah, hay una cafetería en ese hospital Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchacho Ahora espérate Ah, es que no te puedes subir, es verdad Claro No sé el problema A ver Es que no tienes coche De verdad, eh Me vas a romper el coche Intenta robarlo A ver A ver si puedo No No me deja Es que no sé por qué Y no puedes romperlo Y con el chico no podemos ir Oli Nos podéis llevar al hospital Porfis Hola Oli Hola, hola No tengo coche No tengo coche Es que A ver Mira Vaya por Dios Ven aquí un momento Señor Albertos Voy A ver Estate quieto Que vamos a hacer una cosa Como que el vehículo está bloqueado Ay, por favor Momentos Ahora Quieto, eh Quieto Quieto, eh Quieto Vamos Vamos Ahora Vaya, hombre Ah, no me deja entrar en el coche Me cago en tu puta madre Suele pasar Oye, va Hostia, te he dado a ti Uy, perdona Ay Espérate, suelto Pues tenemos que ir andando Al hospital Hasta que no tengamos coche Espera un momento Te dejo, eh De cargar Vale Ya está Vale Tu hermano Seguramente lo que ha pasado ¿Qué es esto? Permisión Request Desresources Atra In requesting Your permission To access Meta devices Press F8 To accept Of the night F8 Eh Pues accept Yo que sé No puedo escribir Ah, accept Allow Anda No te sale a ti una cosa que dice Eh Albertos Dime, dime Te has quedado un poco clavada, eh A ver, espera un momento Ahora ya no puedo cogerlo Vaya por Dios Pues tendremos Tendremos que robar otro coche Pero tú Siendo panadero No te dice que vayas a un sitio Arriba del todo No te veo Oli Como que no me ves No A ver Escucha la voz Siendo panadero No te sale que tienes que ir a algún sitio Opa Sí Asier Asier Parrabaja RP Muchas gracias por Eh, por Eh Por seguir Pues ya no te digo, eh Seguirme A ver Y la panadería, ¿dónde está? Está En Pueblo Paleta ¿No? Músculo P ¿Pero cómo vamos a ir a trabajar a esta ahí arriba? Ya No sé Si yo le echo caso a mi hermano, ¿sabes? Como mi hermano está un poco chalado No te preocupes Pero los locos son los Son los mejores No sé qué me ha pasado que no te veo Pues tendrías que No tienes pajaritos, ¿tú? Pajaritos Sí, tener pajaritos Que hay pajaritos que te están viendo o no Por eso pregunto No Ah, vale Pues entonces Pestañea un poco Porque Yo me veo Pestañeo Sí Músculo F8 Quit Y vuelve a entrar Y yo te espero aquí Músculo F8 Oye, espera, 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 espera No te vayas, no te vayas Dale al F1 Y compárteme Tu número de teléfono Y el de tu hermano Es que si no, no puedo Creo que ya lo tengo A ver Te voy a hacer una pérdida Oli Sí, chavales Que soy Adri Hola, Adri ¿Qué tal? Nada, tu número Bien Uy, espera, que me están llamando Un momento Soy yo, soy yo Oli Hola Oli Vale, ya tienes mi número, ¿no? Vale Adiós Vale, besis A ver Adri Ahora vengo ¿Tú qué quieres? ¿Hacerme tras, tras, por detrás? Adri Sí, la verdad que sí ¿Oh? Y como prueba de eso Te voy a dar mi moto ¿Yo para qué quiero la moto? Porque te la regalo Porque yo me voy a dormir ya en un rato Pero, ¿dónde la has robado? ¿Dónde la has robado? La moto No puedo No puedo cogerla Ah, pues sí Ah, pues sí, mira Es verdad Ay Muchas gracias, Adri Que me voy a dormir Muchos besitos Ahí está, ahí está Anda ¿Por qué se va a dormir ahí? Si todos hemos salido de una casa, ¿no? ¡Eh, que tengo una moto! ¡Pestañea! ¡Uh! ¡Uh! Pero Ha pestañeado Y todavía No me ha dado el teléfono de su hermano Ay, de verdad Son 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 De lo que no hay No Me has compartido el teléfono de Jesús 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 Joder Jesús Eh... Dani Porque es Alberto ¡Alberto! ¡Ay, Alberto! ¡Ay! Y a ver ¿Dónde vas? ¡Ajá! ¡Tú! ¿Dónde estás? Estamos en el ayuntamiento Pues al lado ¿Por? Pero me he levantado En un hospital ¿Dónde? Ah, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que has cambiado de multiverso ¿Cómo? Pues que has cambiado de multiverso Y te hacen... Estabas aquí con nosotros Y has cambiado de multiverso Y te has ido a otro multiverso Me cago en la mano Pues nada Me tendré que cambiar de vuelta No, simplemente... Pero, sí Lo que pasa es que no tienes coche para venir Nosotros tenemos una moto Pero a ver si... A ver si me puedo... Pillar algo, ¿sabes? Sin que nadie me vea Me ha enseñado un chico Cómo meter mano al coche ¿Sabes lo que te digo? Voy para allá Vale Mañana se despertará En el sitio donde está U-Kalegonte ¿Qué tal? U-Kalegonte Madre mía Ah, mira Pues ahí Si aperto aquí Se me pone... Oh, resistencia de fuerza De correr De estar corriendo Me ha subido la resistencia Y la fuerza Ah... Esperamos Voy al hospital No sé por qué estoy yo Con una moto Que me ha regalado un chico Que me ha tirado los trastos Que me dice que no es gay Que va con litros Madre mía No Espera un momento Ay, qué susto me ha dado N, eh Madre mía Recientes Llamar Aló Estás en la puerta del hospital Que te paso a buscar Que llevo... Que voy con moto Pero... No, no Que ya voy a pagar Al ayuntamiento Pero, ¿dónde estás? ¿Hola? Vale, más o menos Sé dónde está el ayuntamiento Vale, vale Quedamos en el ayuntamiento Delante del ayuntamiento ¿Vale? Sí, que está... ¿Que estás en? Que está llegando Supongo que me está diciendo Andrea, ¿qué tal? Andrea Esta cuenta no te seguía Ja, ja Con la de Taquina Hostia, me suena un montón Taquina Me estoy meando Tengo pis Tengo pis Uopa Hola ¿Todo correcto? A ver Cierre No lo sé Yo soy... Yo soy panadero Acabo de coger Acabo de coger Acabo de entrar Ah, mira, mi amigo Ya estamos aquí Jesús Mira, vente Sube Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir al sitio Donde tenemos que ir a trabajar De panaderos ¿Vale? Pero vamos a otro más cercano Que es que esto está en Narnia Pues sí Venga, vamos a hacer otros A ver si hay de electricista De minero No Porque hay que comprar pico Un momento Hay que comprar pico Yo no tengo ni un duro, ¿eh? Me debes dinero Sí, sí Para ser minero Tienes que comprar pico Me han dicho Para ser minero Hay que comprar un pico Poner el alma en el suedo A ver, pues vamos Vamos a cambiarnos Opa Anda que sí Si quieres cambiarte de trabajo Tienes que entrar, ¿eh? Mira ¡Holi! ¡Holi! ¿Cuánta gente y no? Hay mucha gente y no ¿Por aquí? ¡Holi! Pues nada Vamos a hablar con el Barry Hola, señor Barry Panadero Leñador Disastre A ver De electricista Tampoco está tan lejos, ¿eh? Y sastre Hola ¡Holi, bebé! ¿Y sastre? Y de agricultor tampoco De sastre está aquí cerca también Hola Panadero, señores ¿Pero qué da en el panadero? ¿Cuánto da? Panadero, sastre ¡Sastre! Panadero, sastre Claro Sí Oh Sastre Va, que está cerca el desastre Hasta luego Bebé Anda No te desastre Que sí Que estoy de sastre ya Vamos ¡Vamos! ¡Uh! Sastre 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 Coño ¿Y mi moto? Se han llevado mi moto Uy, 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 uy Se han llevado la moto La mía Que sí Que me he puesto desastre Me he puesto desastre Llevo recibiendo ya un buen rato Estoy desastre Vamos Pero yo no voy a poder entrar En tu coche Ah, pues sí Puedo entrar Vamos, desastres ¿Qué tal la vida, Junior? A ver, ¿es para tomar algo antes de trabajar? A ver, ¿pero de qué se supone que nos conocemos? Albertos Yo tengo sueños Yo tengo sueños Ya, pero yo no Con alguien que se parece a ti Jesús Hold on Estamos conectados De alguna manera Jesús Es muy difícil tu nombre, ¿eh? Jesús ¿Cómo? Jesús Es muy difícil tu nombre, Jesús ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? ¿Has visto esa moto? Bebé De verdad Nada Está bien Está perfecto Está todo correcto Y yo que me alegro El de la bici Ya verás el de la bici ¿Necesitas ir a algún lado? Uy, uy, uy A los titanes no me vendría mal, ¿eh? Venga, métete Pero tenemos que ir al sastre Madre mía No No deja nada Lo siento Adiós, bebé Solo me deja estar a mí Soy la princesa De tu sueño Infinito ¿Sabes qué? Al Alberto Le llamó la atención Un policía ¿Ya? ¿Le ha llamado la atención Un policía? Sí, sí, sí Alberto Porque se había robado El coche Que pone stop Se le había robado Y le llamó la atención ¿De dónde había sacado eso? ¿Y dónde ha sacado eso? Claro, de stop Pues no sé Tendrás que preguntarle a él Madre mía ¿Y esto qué es? No, no, no A ver Uy, 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 uy Esto me parece a mí Madre mía ¿Esto para sacar dinero? Vamos a ver Aquí ¿Tenemos que entrar? Ah Pues sí Vamos a ver Vamos a hacer sastres Oli 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 ¿Qué tal? Aijo Aijo Aquí Joder Yo estaba probando Todas las puertas De verdad Espere a que salga El otro vehículo Para sacar el tuyo Venga Saca el vehículo ¿Ya? A ver Pero es que dice que hay un vehículo Dice que hay un vehículo Dice que la cambio de ropa Y ya está Pues nos dice que hay un vehículo Dice que hay un vehículo Que hay un vehículo En el sitio donde tiene que sacar el vehículo ¿Sólo puede trabajar una persona a la vez o qué? No, no, no Puede trabajar más ¿Y si sacas el coche de donde lo has dejado? A lo mejor ese es el coche tuyo Eso del coche no sé cómo será No sé A ver No me puedo cambiar de ropa Espere a que salga El otro vehículo Para sacar el tuyo Eh Contactamos con No No Uh Qué susto Sí Saca el coche de aquí Sácalo Sácalo de aquí Sácalo de aquí Este no creo que es Saca el coche de aquí Joder Usted tiene experiencia aquí desastre Ah, es que guapa Espera, espera Que lo explica a todos No tiene que haber ningún vehículo Ni acá Ni en este ¿Y esa de quién es? Vale Luches Siempre que vienes en horas más tarde Vas a ver lleno de furgonetas aparcadas en esta Espera, que la saco de aquí Esta de aquí Eso es Ahora supongo Mira, hay una furgoneta ahí Estática Ahora vengo Hop Hopa ¡Qué guapo! Te has puesto guapo Pero vais a sacar al coche de abajo Saca el coche de abajo Joder Joder Ah Vale Cambio de ropa Súbete al vehículo de trabajo Y conduce hasta el punto Vale Oye, pero vamos súper elegantes Tío ¡Vamos súper elegantes! ¿Y ahora hasta dónde tenemos que ir? Aquí hay el punto B Y tenemos que ir al punto A O al punto C ¿Qué se tiene que ir? ¿Al punto C? ¿Se tiene que ir al punto C? No, no, no Por ahora es un adversario Este es el segundo punto En el norte Vas a sacar algodón Que yo voy a ir Ahí en el punto A Si quieren le explico más del trabajo Ahí Que yo también voy a sacar el coche Vale Pues quedamos allí en la parte de arriba Vale Vale, es que si no No pueden sacar vehículos A ver 10 kilómetros Y el panadero Era 10 kilómetros Pero después de ir para allá Tenemos que hacer 10 kilómetros Y volver para abajo Y ya lo sé No voy a ir a un pario Ay, de verdad Sí, dime ¿Dónde estás? Tenemos que subirnos E ir a la parte A Que es arriba del todo Son 9 kilómetros Con la furgoneta que cojas ¿Sabes? ¿Cambiamos de Word? No Ahora quiero saber ¿Cuánto se cobra con esto? Yo me voy A lo del algodón ¿Vale? Te espero allá arriba En el punto A Pero vienes, ¿no? Sí, sí, sí Dame un segundo Vale Parte A A Hostia Pero tú ya tienes sacada Una furgoneta Sí, ya tengo una Pues coge la furgoneta Y vámonos al punto A Va Pues ya he salido yo ¿Estás yendo para la furgoneta? ¿O estás con la furgoneta yendo para allá? Vamos, yo también estoy esperando a que fuera Que yo ya he salido Pues vamos para allí Quedamos en el punto A ¿Vale? Vale, vamos Hasta ahora Que me aburro yo Conciendo tanto Vale, bueno Venga Eh, pongo un altavoz Pongo un altavoz ¿Vale? ¿Me oyes? Venga ¿Me oyes o no? Vale Pues nada Pues eso Nada Después del curro te apetece ir por ahí Pero primero ¿Cómo vas a doble a people? Es que quiero primero ganar un poquito de dinero Si no Después del curro No puedo Sí, claro ¡Ay, ay, 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 ay! Que me he equivocado Ahora Pues sí Si quieres, sí Vamos Pero que está abierto Yo no me conozco nada de esta ciudad Joder Joder, qué lento va esta Esta cacharra De verdad Es súper lento Eh, pues yo creo que el mejor trabajo ahora ha sido hacer panadero o algo ¿Eh? ¿Por qué? No sé El chico ha dicho O panadero O sastre Y pues vamos a probar sastre Ir hasta Narnia Ir hasta Narnia Bueno, chico Y volver Ah, pues se va a Narnia Y se vuelve ¿Qué tienes que hacer más? A ver cuánto pagan A ver Yo creo que Me tendré que ir luego a casa Al apartamento Me voy a echar una siesta Vaya por Dios Es que de verdad Es que no me No me aguantáis Nada de nada Eh Oh, señor Por aquí Tira No me aguantáis Nada de nada Tengo que echar una siesta rápidamente Que me he trasnochado Ah, pues mira Tu hermano lo que ha durado Ya, pues mi hermano Es que el tío es un vago De mierda Alberto Pues sí Y tú ¿Qué te trae a ti en la cipis? Pues mira Es porque Tú me has dicho que tienes Conexión con lo paranormal Eh Resulta que Pues nada He venido aquí a Los Santos Porque Me han dicho Que mi padre está por aquí Entonces lo estaba buscando Y Y es que bueno Pues nada He venido a buscarlo a esta ciudad Me voy a poner aquí Porque El gobierno cuando entra Se da un piso Súper chulo Súper cuqui Y nada Es Es a ver A ver qué tal va por aquí Buscar un trabajo Y encontrar a mi padre Y pedir las explicaciones Que son las necesarias ¿Sabes? Porque mamá Murió Hace unos pocos años Entonces me he quedado Me he quedado completamente solo ¿Sabes? Y quiero pedirle a mi papá Para a ver Que por qué se fue Yo estoy Me siento solo ¿Sabes? Porque ¿Te sientes tú solo conmigo? No Me siento solo yo Porque mi papá Nos abandonó Y mamá Y mamá Pues se murió de pena ¿Sabes? Se suicidó ¿Y tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Los chicos? ¿Las chicas? ¿O todo? Yo creo que Fluido Todo Mientras Mientras Me quieran Y me demuestren Que me quieren Yo creo que Pues me enamoraré ¿Sabes? Vale Yo estoy un poco explorando Yo Cuando ve Un culo de hombre Pues se me empina Me has dado muchos detalles No hace falta tantos No hace falta tantos detalles Te pones Cachondo Te pones Hot Te pones Que te gusta ese chico Pero Que se te empina Es muy Es muy ¿Cómo se dice? Es muy barrobajero Eso es muy rude Es muy rude ¿Sabes? ¿Sabes? Claro Decir eso es muy feo Es muy Es muy de pobre ¿Sabes? Pero es que no lo ves Cuidado Cuidado Claro Es que Conducir Yo es que llevo el altavoz puesto ¿Sabes? Yo también lo tengo puesto Ay Dios Es que había parado A la derecha Mira me queda un kilómetro para llegar ¿Cuánto te queda a ti? Sí, sí Yo ya estoy aquí Pero es que he chocado con un tío Es que había parado a la derecha Y creo que no me ha visto Anatol Perdona Que estaba parando Perdóname Que es que los intermitentes Vale Tiene que ser por aquí Uy, tenemos que coger algodón ¿En serio? Tenemos que coger algodón Me cago en su puta madre Opa A ver A ver Cierro esto de aquí A ver Es este chico que me ha dicho Que estaría por aquí Oli Entonces aquí que se hace Bebé ¿Aquí qué se hace? Ah Se recoge algodón Y cuando recoges algodón ¿Pero cuánto? Más o menos Más o menos Escucha 500 de algodón Da 3.000 Ajá Sí, 3.000 dólares Pero Digamos que 3.000 dólares En un auto ya se va rápido Creo que el más barato Es como 4.000 Que es el primo O sea Si tienen tiempo Les recomiendo hacer 1.000 de algodón Pero Es mucho tiempo ¿Sabes? Ajá A ver Entonces ahora Entonces A ver Madre mía 25 de algodón Que te da 5 cada vez Ajá Eso circo de algodón Que te da Cada recogida Cuéntalo como Uno de algodón Porque 5 de algodón No haces 5 de tela Y con 5 de tela Haces una camiseta Y cada camiseta Vale 30 dólares Jesús Tú estás entendiendo algo Porque yo no me entero de nada Y yo esto de laburar Ay Pero bueno Tenías una mosca Perdóname Esto de trabajar A mí se me parece Súper raro ¿Sabes? Uff Sí, sí Este trabajo Es un poco extraño No sé por qué llevo Este traje puesto También ¿Por qué ¿Por qué estamos en el campo? ¿Aquí recogiendo algodón? Oh Porque Acá está la siembra Algo Sí Pero claro No podremos Porque no es que Tan elegantes A coger algodón ¿Me entiendes? ¿Sabes? 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 ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno Es que hace unos Cuántos años ¿Sabes? El siglo pasado Los que recogían algodón No eramos nosotros Pues sí Eran otros Por eso Estoy diciendo Esto es Infrahumano Hay que volver Hay que volver A la peseta ¿Sabes? Era mejor Oh Madre mía Es en serio Claro Sí No sé por qué Claro Inteligencia artificial Y esas cosas Madre mía Te lo estás metiendo En el culo Es que de verdad Ese eres tú No ¿Cuánto baja uno? Como unos 180 Entonces ¿Cuánto es el límite De coger? ¿Cuántos cogemos? Creo Creo que no hay límite ¿Ah? Y si lo ponemos Tú y tu tiempo Porque la verdad Se demora mucho Qué bonito Es lo más bonito Que me has dicho Que me han dicho hoy El límite Es tú y tu tiempo Pero a ver ¿No tienes un límite Para poder tener tú En tu En tu En tu En tu bolso? Que yo sé bueno Pero Ego no Con este que saca 5000 de algodón Y nada 5.000 de algodón Pero después ¿Qué? Pero creo que vamos a ir A la hora en un coche Oye bebé Bebé ¿Tú de dónde eres bebé? No, tú no Él ¿Yo? Chile Sí Oh, chilenos Qué bonitos son los chilenos Él cómo hablan Y cómo se expresan Mire, desde que tengo Esa camioneta Ajá Me han Me ha tratado diferente ¿Yo? Hombres y mujeres No, todos O sea, todos Pero tú ¿A ti te gustan los hombres? No Vale Si te gustan los hombres ¿Pero qué preguntas son esas? Jesús Vaya hombre ¿Quién es más guapo ¿Yo o el hombre rubio? Eh No sé El hombre rubio Te parece como Justin Bieber Y tú Pareces como ¿Qué? Perdona Justin Bieber Esto es insultante Esto es insultante Yo Me voy Bueno, pues no me voy No me puedo ir Porque tengo que trabajar A ver ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Junior? ¿Yo? Yo llevo 175 cogido de algodón ¿Y cuánto es 3000? ¿Eh? Lo que sé ¿Concinos cotton cuánto dan en...? Uy ¿Cómo te llamas señor chileno? Juan Juan ¿Y por qué no va con la furgoneta que le da el trabajo? Que mi auto me rabia Ah Que dice que nos va a llevar de vuelta también Qué majo es Pero Yo no he oído que haya dicho eso Sí, sí, sí que lo ha dicho Se lo he escuchado Ay, madre mía Esto Yo cuando vivía con mamá No hacía esas cosas A ver, Julio A ver si me comes un poco más Porque tiene los mofletes un poco Está muy delgado ¿Eh? Me ha llamado Justin Bieber Pues que sepas que Justin Bieber es muy guapo, ¿vale? ¿Cómo se llama el señor chileno? ¿Cómo se llama el señor chileno? Aguante Tengo mala memoria Normalmente hago 500 de algodón Pero quiero tuñar la camioneta Así que no sé Voy a sacar unos 1200 Lo siento